Las famosísimas birrerías a Guiñaga le invitan a deleitarse de la auténtica y original birria al estilo Jalisco. Ven y deleítate con sus deliciosos platillos como el auténtico platillo de birria, el consomé con birria, el exquisito platillo de machitos, los camarones en birria y muchos más auténticos platillos mexicanos. Todo esto acompañado del auténtico tepache estilo Jalisco. Y para estas fiestas de fin de año, ordene ya un borrego entero para 40 personas por tan solo 260 dólares. También le ofrecemos birria por libra, machitos, fajita, lengua y carnitas. Llame y haga su orden ahora mismo. Contamos con 6 localidades. Además ofrecemos servicio de banquetes para tu próximo evento social. Venga a lo auténtico y a lo seguro. Venga a las birrerías a Guiñaga.